¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No entiendo! ¿Con qué pego? ¿Está bugueado? Escúchame, que no me funciona el ataque ¿Esto qué es? No sé qué era ¡Ah, no! ¡Sí funciona! ¡Sí que funciona, sí! Lo que no entiendo es por qué no puedo disparar a gusto, ¿sabes? ¿75% de qué? De PS ¿Qué es este portal? Hostia, este personaje no me muere un pelo, ¿eh? Es muy rara Nada, pero vamos a darle un try Objeto verde Objeto verde es poco común, ¿eh? ¡Ojo! Las gafas de crítico Son la polla, ¿no? ¡Qué guapo el ataque ese! Escucha, para ser una cazadora Tienes un rango de mierda, crack Vale No hace mal daño, ¿eh? Bueno Este ataque no está mal, pero no es gran cosa ¡Pum! ¡Pum! A ver, empiezo a usar de menos a mi otro personaje, ¿eh? Esto que era, templo de la suerte No recibo nada Que me den por culo, ¿no? Bueno, chicos Ahora, ahora sí Me da la palanca Más daño a enemigos sanos O sea, el primer ataque hace más daño, ¿no? Eso es lo que me quieres decir Gente, estoy usando de menos al otro personaje, ¿eh? Va rápida y tal Pero me gusta más el otro ¿Tengo cuatro monedas lunares? ¿Puede ser? Porque tengo cuatro ¿Las mantengo a lo largo de las partidas? ¿Mantienes las monedas lunares a lo largo de la partida? Eso es topé, ¿no? ¿No? Lo que me gusta de este personaje Es que... No hay que apuntar Mira, ataca a lo que está cerca Ya está Esto es full panoops, ¿no? La torreta no la voy a activar ¿Esto qué es? No va nada El estandarte Mira, estaba ahí el estandarte En una máquina de impresión Por donde veis, mis panitas Te caliento, crack No hace mucho daño, ¿no? La R Habrá que mejorarla de alguna manera ¿Dónde está el...? Pues lo que hay que activar No me sale el nombre ahora El teleport No encuentro el teleport Oh No tengo idea de dónde está ¡Hostias! Por favor que alguien me lleve Eso está que mola bastante Ese que rebota Mola mucho ¿Esto qué coño es? Oh Correa quebradiza Gana ahora al impactar Pero pierde ahora al recibir impactos ¿What? Ah, es un objeto lunar Me hincho dinero, ¿eh? Voy a retirar lo que dije antes Este personaje me está flipando Matar enemigos Incendio a los enemigos cercanos Guay, nice Eso va a lo abrir Gente, no encuentro el teleport Por favor, no veo las partículas rojas No veo las partículas rojas Tengo mucho dinero ¿Puedo dar dinero aquí? No recibo nada He soltado ahí un montón de pasta Escucha, no sé dónde está el teleport Me caí Eh, no sé Para allá Es que no veo ni las partículas A ver, si no está aquí No tengo ni idea, ¿eh? Lo que mete esa habilidad, loco Vale, está aquí el teleport ¿No hay nada por aquí? No Ay, hostia Que me he puesto melee, loco Sin querer No me peguéis por la espalda, tío Gentusos Eh, tío No sé cómo esquivar los ataques Te lo juro ¿Qué? Es que Ah, no sé, tío Te dan, te dan, te dan Te dan Pero yo no veo cómo dodgear cosas O sea, parece que te dan como teledirigidos ¿Sabes? Sin oportunidades de dodgear Es algo muy extraño Porque me decís No pares de moverte Yo no paro de moverme nunca Estoy moviéndome todo el rato Y me dan igual ¿Aquí qué hay? No sé qué son esos ítems Os lo juro Estoy moviéndome, moviéndome, moviéndome Y me pegan igual, tío Me habéis dicho No, juegan fácil Gente, fácil es para pussy Joder ¿Ves? ¿Cómo dodgeo eso? ¿Qué oportunidad tengo? Mierda, me he metido aquí en el área Vale Voy a pillarme un de estos Este chiquitín, a ver qué es Tío, los aliados me sudan la polla Yo juego solo Soy un solitario ¿Va a venir el tron para acá? ¿O le hago un esquema? 35 Esto es templo de... ¿De qué era esto? ¿Aquí tengo meadao en el aire? Vale Poderoso hoy Aquí está el teleport, ¿eh? Y aquí tenemos No sé qué es esto Un chuletón Esto creo que los incendiar... ¿Esto era lo de incendiarles? Ah, no Matarles de acuración Esa habilidad de Jesucristo, ¿eh? Te lo digo Voy a coger más objetos Ah, me habéis dicho que después de activar el teleport Puedo seguir cogiendo... Cosas del mapa ¿Pero estáis seguros? Porque salían como... Rodeados como una barrera ¿Estáis seguros de eso? Bueno, si no estáis seguros vosotros Que lleváis jugando 350.000 horas No sé quién lo va a estar No, no ¿Habéis visto lo que ha pasado, no? Le he dado al dash en lugar de abrirlo Buenas, Herrier Eres bastante imbécil Tenemos doble boss, ¿verdad? No se me ha ocurrido otra cosa ¿Pero cómo...? ¡Ay, señor! ¡Que me estoy moviendo! Vale Quedo lleno Son dos bosses, tío Ya la cazada no dispara Hasta distancia A ver A ver, no son difíciles Pero ¿por qué? ¿Por qué das así allí, boba? Me muero, ¿no? ¡Uh! Este sitio está guay Aquí me protejo bien El personaje es un dash ¿Cómo salgo de esa área? ¿Cómo salgo de esa área, tío? El personaje es un dash Es donde estás mirando ¿Esto qué es? ¿Este templo qué es? Sientes un dolor intenso Gana 22 de oro ¡Ah! Oro a cambio de salud Bueno, si le capaz de terminar una fase Voy a tener que volver a mi otro personaje Me gusta más el otro personaje, ¿eh? ¡Wow! Creo que me gusta más el otro personaje, gente ¿Cuál os gusta más a vosotros? Hay un montón de cápsulas de estas, ¿eh? Vale Matar la incendia El teleport Una reducción de daño plana en todos los ataques Eso no está mal, eh ¡Uh! Una torretita, tío La torretita me viene genial Estamos al lado del boss Enciende, enciende Vale, ahora activaré eso, ¿eh? 25 Me faltan como 50 de oro Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, va a activar el boss Con dos huevos, gente ¿Dónde era? ¿Dónde era, loco? Me he perdido Aquí Titán de piedra Buah, la torreta se nos murfea, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale, me lo he marcado, ¿no? ¿Ya está? Con el amarillo ¿Esto es bueno? No, titánico Aumenta la célula de regeneración ¡Vámonos! ¿Veis como no puedo coger nada? Está como rodeado de una barrera Bueno, igual es cuando se termine el portal, ¿no? De aquí, bobo Escucha, el objeto ese que tengo es legendario, ¿verdad? O sea, en plan full tocho Aumenta la salud ¡Qué guapa eres, hija! Lo que tarda en matarlo, ¿verdad? Ah, que ha salido otro Te lo explico, crack ¿Ya está? ¿Ya está? Vale Ah, mira, se ha quitado las barreras Ah, ok, 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 ok Manta enemigos, incendia ¡Uh! Y ahí tengo nivel 2 de eso, ¿eh? ¡Uh! ¡Amarillo! Hood ocular Gana un 100% de probabilidad de golpe crítico de 38 segundos Vale, este es así como marroncillo O color, no sé cómo decirlo Mostaza, ¿puede ser? Es activable, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Era un dron? Esto es un dron, tío Este es artillero, creo Hay 6.000 cosas aquí Mira, que los incendia Tres ¿Mata enemigos? No ¿Qué es esto? Inflige daño adicional Esto no puedo abrirlo Ya no serán enemigos, ¿verdad? Una vez activas el portal Ah, me voy Vale, supuestamente aquí Debería salir un portal Que me lleva a la tienda Pero no veo nada Igual es a partir del segundo Igual es a partir del segundo nivel Y no en el primero ¿Qué es eso? Ahí hay un portal Creo que es de fuego O de montaña No ¿Este de qué es? ¿Es de montaña? Mierda ¿Este de qué es? Creo que es de montaña Este, ¿no? Creo Repito Creo No tengo ni idea 49 Bueno, que tarde Matar a un bicho ¿Qué me das? Orbes de curación Espérate Vale ¿Qué es esa urna, tío? Uy, ¿esto qué será? Más daño al jefe Me gustaría ver los porcentajes Si no es mucha molestia, la verdad ¿He vuelto al principio? Creo que sí Crítico Ey, ¿qué hay ahí arriba? ¿Cómo se llega ahí? Eso es una moneda lunar, ¿no? Crítico La jeringuilla La jeringuilla ¿Qué era la jeringuilla? No me acuerdo ¿Qué era la jeringuilla, eh? Creo que era algo bueno Nada, pero Voy a asegurar con el crítico, eh Vale Voy a por el portal Me veo poderoso Vale ¿Esto qué era? Ah, vale De... Vale De apuestas, ¿no? Me da rebotitos guapos Ojo, ojo Mira lo que pega el quemado, loco Te cagas, eh Esto es de fuego, ¿no? Igual me renta, eh Creo que la lluvia esta de disparos Bueno, no me hace especial gracia No te voy a mentir Buah, que mal he tirado Lo que he pegado, eh El estandarte me mola El estandarte me mola bastante Vale, ahí está el templo El teleport Hay cositas por aquí Hay una tienda Bueno, tienda Una de estas Más daños, jefe Yo voy cogiendo lo que conozco, gente La verdad Mira otra de estas El chuletón no me acuerdo que hacía, eh Y esto no sé qué es Ah, vale Me cura rápidamente Y me pone a salvo del peligro De qué manera, no lo sé De alguna en particular Vale Pa'lante Me muero, ¿no? Dios, como le bajo la vida What? ¿Me puedo alejar, por favor? No me he dejado alejarme, tío Muerto Muerto Vaya murfeada me he hecho aquí, eh Vaya murfeada me acabo de hacer ¿Esto qué es? Misil ATMK-1 Probabilidad de lanzar un misil A ver, lánzalo, lánzalo, lánzalo Lánzalo, coño, que quiero verlo Ahí está el misil Doscientos y pico ¿Has visto de cuánto dinero tengo? ¿Has visto cuánto dinero tengo? Vale, hay portal ¿A tienda? No Uh, aquí hay algo, eh Ah, estoy al abrir Tengo ochocientos de dineros Gente, no hay tienda, ¿verdad? Creo que no había tienda No he visto ningún portal ni nada Acrescalcinados Escuchad, ¿los drones son inmortales? ¿Los drones son inmortales? ¿Os está dando la casualidad de que nadie les está focuseando? Equipamiento, igual uno Reparar drone de equipamiento Perdón, ¿eso qué es? Gente, ¿qué es eso? ¿Qué es el drone de equipamiento? Esto fue una moneda lunar, creo, eh Crea al azar un módulo de energía Todos los personajes enfrentan a un tsunami Mientras estén dentro del alcance Hostia Ey, ¿por qué he perdido mi objeto activable? Objetos 1 Hay que ir del módulo de energía Al módulo de energía Dios, lo que pega eso, tío Compensa coger las mejoras lunares estas O guardarlas simplemente para la tienda ¿Qué pensáis? Bueno, el drone de equipamiento es casi saber lo que es Y sigo sin saber porque he perdido mi objeto activable Tengo muchas preguntas ahora mismo Eh, pone a lunar Gente, tengo muchas preguntas, eh Ya me las estáis resolviendo Ya me las estáis resolviendo, por favor Esos que dejáis biblias siempre de comentarios Por favor Resolvédme todas las dudas que voy preguntando Hay algo ahí Vale, dinero Bien difícil ya ¿Esto qué es? Ah, chatarra Esto es para convertir un objeto en chatarra, era, ¿no? Vale, aquí está el portal Vamos a activarlo ya Me siento poderoso Hostia, el brujo, tío Las bolas esas meten unos guanchos, tío De loco Cuidado Me los murfeo, ¿no, gente? Me los murfeo, ¡que te cagas! Por favor, dejadme moverme ¿Dónde está mi objeto? Allí Estoy aquí dentro y tengo buffo de daño Dios, lo que pego, tú Lo que pego, tú Tengo ochocientos y pico de dinero De locos Tengo que buscar cosas, ¿verdad? ¿Esto qué es? Ah, la calavera Marcados Tienen cuatro más penalizaciones Pero ¿cómo le aplico cuatro penalizaciones? Tendría que ser veneno Frost Fuego, ¿no? Muy raro meterle cuatro penalizaciones Yo creo Vale, ¿hay portal? Es que no veo, ¿eh? Con el bobo este en medio No veo Vale, creo que no hay Vamos a coger cosas Noventa y cinco Procuración retardada Recibir... Vale Daño a jefes Daño a jefes Voy a acumular lo que flipas, eso Uff Esto... El sangrado, ¿no? Vale Ese solo puede tener uno, parece Me gusta mucho este personaje, ¿eh? Retiro lo dicho al principio Que no me enteraba de nada Hostia, que fuerte este tío Vale Cojo cosas y me voy ya El chuletón Vale, regeneras al matar ¿Qué es esto? Ah, el chatarrador ¿Qué puedo convertir en chatarra? ¿Que es una mierda? Me voy ¿Eso lo abrí? Creo que no, ¿no? Más daño a jefes Tengo cinco, ¿eh? Me gustaría saber los porcentajes, tío Al impactar, probabilidad de aturdir Eso está muy guapo, ¿eh? Vale, nos vamos Me roto las piernas He perdido ya Gente, la tienda esa no sale, ¿eh? Supongo que tendrá... Tendrá cierta probabilidad, ¿verdad? Nivel cuatro, ¿eh? Profundidades abisales Aquí fue donde morí La última vez Súper injusto, además ¿Qué es esta brecha? Ah, no, es un arbolito, sin más Me vengo arriba Hay un portal... Joder, hay una cosa ahí arriba ¿Qué grande es esto? Bueno, enemigos, por Dios Objetos verdes Ahí en la cosa de elección esta ¿Dónde vas? Una pluma ¡El misil, el misil! Yo creo que el misil es topé, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es dinero, ¿no? Tengo muy poquito dinero, tío Vale, a ver si veo el teleport No veo el teleport, ¿eh? Ah, no llego Sí que llego, coño No veo el teleport Me habéis dicho que en el mundo cinco No sé que este es el cuatro El teleport ya no tiene partículas rojas Sino azules, ¿no? Como aprendo, ¿eh? Templo de la montaña Ni de coña voy a sacar doble voz, tío En una fase que nunca he estado No voy a sacar doble voz ni de coña Esto ya es muy difícil Casi insano ya Otra torretita Lo único que no entiendo Es por qué las torres artilleras Estas que son fijas No se teleportan contigo, ¿sabes? Gerier Bobo Mira, otra más No encuentro el templo Dios, lo que pego tú Lo que pego tú Es que guanchoteo todo A ver, voy a subir por aquí Es difícil subir por la cadena esta, ¿eh? Vale Voy a subir por la otra Buenísima Esto no sé qué es ¿Qué es esto, loco? Cabeza alienígena Reduce los tiempos Recarga tus habilidades ¡Lol! Es súper épico, ¿no? No veo el teleport por ningún lado ¿Esto qué es? Está periódicamente una nueva sanadora Donde elementos del transporte Está genial Me maté ¡Hostias! Vaya despliegue, ¿eh? Para sobrevivir Pero, por favor ¿Dónde está el puñetero teleport, tío? No, no Fuera coña No sé dónde está Me muero Me muero Me muero, me muero, me muero Me morí Ahora ahí arriba ¿Puedo subir ahí arriba? Igual está aquí dentro, ¿eh? El misil ¿Qué es este bicho? Ah, no Este ya lo he visto, creo Me he alargado de aquí Me muero, estoy muero Dios Dios, los rebotes lo que pegan, ¿eh? Dificultad insana Estoy casi imposible Buah, lo que me han pegado Esto no me lo hago ya ni de coña, tío No sé hasta el teleport Llevo media hora buscándolo No lo encuentro ¿Es eso? Es ese de ahí Encuéntralo, ¿sabes? Encuéntralo si tienes huevos Me muero, ¿sabes? Me muero, ¿no? Me muero, ¿no? Diabrillo supremo, tío Diabrillo supremo, tío Es que te estoy peleando lo mejor que puedo, ¿eh? Os lo prometo Os lo prometo que estoy haciendo lo mejor que puedo Mierda Y esos randotes Me lo he cargado Y estoy en la dificultad imposible, ¿no? Hostia, y no confiaba Y diablillo Diario de no sé qué Al causar una muerte Probabilidad de obtener un tesoro Oh, my God Mira, me ha dado algo ¡Cuatro mil de oro! Quita, tonto Tampoco hay tienda aquí, ¿verdad? Creo que no Nivel 15, tío Nivel 15 Vale, esta es la fase número 5 ¿Dónde estoy? Prado celeste Campos féricos Jamás había llegado tan lejos Esto está abierto ¿Por qué está abierto? ¿Es que esos titanes de allí? ¿Eso qué es? Hasta luego, crack ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Por dónde voy? Ey, ¿qué es eso? ¿Esto era el templo de la suerte? A no ser el de la doble boss Ni de coña, gente Mejoras y cositas, porfa Mantente con miedo durante 30 minutos consecutivos Primera prolongada Ojo, ¿eh? No confiabais Me cago en la puta Daño visionado a los enemigos cercanos No confío... ¡Ah! ¿Qué ha sido ese daño? ¿Qué ha sido ese daño? Estoy en dificultad Te veo ¿Eso qué es? La máxima, ¿no? Ya Eh... ¿Por qué me acaban de one-shooter de un ataque? Nah, estoy muerto Estoy muerto, gente ¿Eso qué es? Dron lanza misiles Ey, me han matado los otros drones Ah, mira las bombas estas que tiran Si las tocas, te guanchotean ¿Qué es esta vaina? Escucha, pero que no puedo mover Que no puedo salir de aquí Vale, me he muerto, ¿no? Voy a por cosas Mira, hay objetos como rojos Que son creo que súper poderosos, ¿no? Buah, me falta muchísimo daño Eh, interrogación ¿Qué es esto? Transformate en una bola de fuego Dragontina Que se mueve a toda velocidad Inflige daño de atravesar a los enemigos Mira un osito Bloquear daño Le dice que El maletín Gasolina Abre, abre Otra vez el oso tebi Es que hay un bicho persiguiéndome Que es muy OP, tío ¿Esto qué era? Al de la suerte Tú, me dan Full recompensas, ¿eh? Vale Me están dando recompensas A full Una impresora 3D Hay una tienda Acabo de verla Supuestamente en esta fase El teleport es azul Pero vamos No veo nada, ¿eh? ¡Ah! Allí, 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 allí Está allí Acabo de verlo, ¿eh? Estoy huyendo de los bicharracos Esos que me guanchotean ¿Qué me das? Vale, cura a los aliados y tal Estoy en dificultad Te veo Me van a guanchotear Me van a guanchotear Y luego está una llamada Voy a por ti, ¿sabes? Quiero probar esto ¡Hostia, qué guapo! Pero no le... No consigo darles, tío Ah, sí, sí, les doy Detonar Qué guapo, tío No, no Vale Ah, he perdido de vista Ahí Que quiero matar a estos, tío Para que no me estorben Me voy a intentar estar aquí arriba Bueno, y aquí también La guitarra, la calavera Interrogante Daño te cura Vale, estupendo Eh, otra tienda de estas Tengo el portal abajo, eh Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El parásito este qué es? Cura un porcentaje del daño Que inflija durante esa segunda Eso está muy bien, ¿no? ¿Y este gigante? Hostia, desearme suerte, eh Artilugio, no sé qué Vale, corre ¿Quién es el boss? ¿Es esta cosa? Ah, no Gente, yo voy a correr como un puto nena, eh Voy a correr como una nena, me da igual ¿Esto qué es? ¿Este es el boss? No ¿Quién coño es el boss? Ah, una máquina de esas, ¿no? ¿Esto? No Hostia Gua, locura, eh Nada de locos esto, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Desbloqueado, diario de monstruos Superficiencia prolongada, Dios, lo que ha aguantado No sé qué en coño era el boss Yo creo que era una de estas De roca, ¿no? Hostia, pero es que ha aguantado una cantidad De niveles y no he desbloqueado nada Ni habilidades No he desbloqueado nada No he desbloqueado, me ha gustado muchísimo la cazadora Al principio no entendía nada, pero luego me gustó bastante Escúchame Estaba en una dificultad horriblemente grande O sea, me estaban matando ya de un toque Pero guapísimo, ¿eh? Vaya progresión he hecho aquí Bastante guay, tío, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, chaito Y nos vemos en el siguiente